Y no tan bien, y yo de ti, no me lo pido, pero me va a enamorarme Amor, quiero mirarte de mi casa si pasaste los colores Quiero cortarte las colombianas y sobre todo mis amores Hoy que te lo haces en mí, creo que seas feliz Así que ya sufrí lo que quería sufrir, casi no lo creo que era en mí Ya me muero el lector, aunque no sea lo que siento Desde esta noche te extraño mi vida a la versión Quiero que vuelvo a caer una adicción contigo No esperaba que pase una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiendo que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí Es lo que te pasa de lo que ves, amor Entiendo que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí Muero, 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 la hora